Ya, boca cerrada, 16, un cuarto Martín Gutiérrez, número 16 Para el libertador Ay mi amor, gracias Al raza pues estamos en la calentona de Paz Factor En la presa El Nogalito Ahí está Rolly Rivera Y bueno raza pues ahí está la raza, ahí hay el nadador Pero ahí está la raza pescando, ya llevan varios registros Este no pude, por andar registrando a la raza pues no pude grabar No pudimos andar grabando, andábamos bien ocupados Ahorita nada más estamos Rolly y yo en toda la organización Ahorita viene Beto y viene todos los demás Y bueno raza pues viene llegando raza también Que anda por allá Y ya está la raza pescando Ya hay varias capturas Ya tenemos varias capturas ahí Entonces pues se está poniendo esto muy bueno Y ahorita vamos a tener la premiación a la única Faltan una buena caminadora Pero ahorita voy a ir checando a la raza de aquel lado En la cortina a ver cómo van Y bueno raza De 10 y media Soy el número 13 Vamos a proceder a liberarla Es toda la bobina Siendo liberada Ángel Sánchez, competidor 53 ¿No qué? Si, 53 Lobina de 11 Pulgadas Tres cuartos Procedemos a su liberación Sale, dale chiquita Ahí está Saludos raza Boquita cerrada Boca cerrada, ahí está Ahí está, boca cerrada 11 y media 11 y media, número 16 de folio Martín Gutiérrez Vamos para el agua Vámonos bebé Ánimo raza Pues ya estamos aquí En la calentona De Bass Factor En la presa del Nogalito Y pues bueno Ya está la raza Ya les mostré la raza pescando Aquí estamos Posicionados Chéquense Tenemos todo Andamos con todo el flow Y pues aquí están los premios raza Ahí va la raza que ya está participando Chéquenlo ¿Qué tal pollo pal gorupo? Ahí está Gracias a los patrocinadores René Salazar Un saludo a René Bunkers Bates Javes Flores Quiroprácticos Municipio de Cerralbo Samat RPM Barbacola Ideal Pescando Aventuras con Rafa Fish Hunt Anda por aquí Ahí está Fish Hunt Y bueno raza pues Déjense venir porque tenemos Buenos premios Hay Bastante raza Este Participando Ahí están las palapas La gente esperando A que termine el torneo A ver convivencia Ahorita Los que se hicieron traer su Carnita para asar Aquí hay asadores Así es que bueno raza Pues los esperamos No dejen Todavía pueden venir a Participar Haces 40 minutos Del área metropolitana Aquí Así es que vamos a estar Hasta la una de la tarde Con este Torneo Saludo allá La raza que anda por allá Estamos en vivo Bueno Ahí estamos Ya van varias capturas Así es que bueno Nos vemos En el siguiente Once y piquititito Ahí va Aquí está Con la Cula bien estiradita Ajá Once Once y un poquito Dos rayitos Ahí está Ahí va Yo lo libero Sí Ahí está Ahí nomás Está la La evidencia De la liberación Listo Se fue Bueno Doce y media Este es mi número de folio El trece Procedemos a liberarlo Ahí va Ahí va la lubina Ahí está pegadito Ahí va la medida Y Mi número Vamos a la Liberación Ahí va Ahí va ¿Cuándo va? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cuándo te fue? Bien ¿Saque uno? Por lo menos No me vino Me hace que sacaste El lugarcillo Por ahí Gracias Pues muchas gracias Por En nombre De la tienda Bass Factor Por haber atendido Este llamado Para la calentona Estamos muy contentos Con el resultado Con la respuesta De ustedes Y bueno Vamos a A dar Once premios En efectivo Sí Los once primeros lugares Y lo demás Viene pues la rifa Que tenemos también Para todos Esperemos que La mayoría Alcance Hay muy buenos premios Y bueno Vamos a dar inicio Oye Yo me voy a ganar Las cuijas allí El primer premio Que vamos a darle Rafa Ese es para mí El primer premio Rafa Es Es de bueno Más o menos Un portacañas Berkley De pared Para cuatro cañas Seis cañas Seis cañas Seis cañas ¿Listos? A la rifa Número 48 48 48 48 Otra vez La foto La foto La foto Es de nuestro patrocinador Para la barbacoa ideal De Eric Cacévez Este Mandan estos premios Para poner las calles ¿Qué? 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 Si me ganan la barbacoa ¿Vale? ¿Qué? 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 Siempre gano Perdón Perdón No me siempre gano Cante Uno nada más Dale dale Venga Son los que ocupaba ahorita Ya Boca cerrada 16 6, 1 cuarto Martín Gutiérrez Número 16 Para el libertador Ay mi amor gracias ¿Número de folio? ¿Es así? No, acá está ¿Vale vueltas? Número 25 Ok Liberarlo Así que cerrado 11 pulgadas y media Número 12 Y se libera ¿Número de rasalete? 041 041 041 Vamos a soltarlo Ahí se fue ¿Qué es lo que se fue? ¿La que se fue? ¿Cuál es? ¿Hasta un truco lobo? ¿La chica está? Número 29 No vino 29 Número 29 ¡Bravo! ¡Eh! ¿La que desean el lector? Ahora viene una playera De Samad Y una gorra de BuzzFactor Para el número 53 7 Número 31 ¿No? ¡Eh! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! Vamos a hacer Una ramita H2O para el número 1 Ahora para la raza, por si traen hambre Viene medio kilo de barbacoa Trae tortillas Trae todo, tortillas Trae hasta el taquero adentro No me compárenlo No me compárenlo Número 27 27 Aquí están las palatas, aquí se pueden Quedan quedar acá hace poquito Señores, dogan Gohan Bates preguntaba, no es un matrimonio Número 52 ¿Dónde venden los Gohan Bates? Gohan, lo cubo, qué pedo Eh, yo te dije, ¿cómo, güey? Regálamela Bueno, vamos a La tercera captura Vamos a medirla Es una ruina Me viene dando 12 pulgadas Una ruina de 12 pulgadas Folio número 13 Vamos a proceder a liberarla Aquí está la ruina Vamos a proceder a liberarla Son 10 pulgadas y media Número 15 Oscar Villarreal Procedemos a la liberación Muy bien Y Perdón Está a dos y media Va para atrás A ver si es bonita Vámonos Creo que está a la Novena o decima Muy bien Muy bien Muy bien Otra liberación Samuel Serrano Número 44 Está pegando 11 pulgadas Y ahí va la liberación Número 44 Número 44 Tiene otro Cortacallos Para la pared Número 48 18 La 1, la 2, la 3 Viajado diame ahorita para el número 7 viene otra camisa y otra guerra de basfactor para el número 38 un speeder bike de la marca Boya el número 50 50 a la 1 a las 2 a las 3 el que sigue es el 51 el que sigue entonces número 41 41 que lo done tiene otro medio kilo de barbacoa que te lo cambie para el número ya comió que la doble número 25 25 oye ya el último se va a empachar para el número 15 para el número 15 para el número 15 siguiente premio camisa y gorra camisa Samad Samad y una gorra de basfactor para el número 16 sí él otro medio kilo de barbacoa eh hazlo Aación la cierra vamos cor communion lo he para el número por el número 42 ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Qué hombre, güey! ¡Puere! ¡Puere, te lo cambio o te sirven más! ¡Puere, te lo cambio o te sirven más! ¡Puere, te lo cambio o te sirven más! ¡Puere, si la va a pasar la va a pasar, güey, le quiero yo! ¡Ladio número 49! ¡49! ¿Cuántas es, güey? ¡Cuántas, una! ¡Cinco, cuatro, cincuenta! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Los caminos! ¡Viene playera y gorra, playera Samad y gorra Vaz Factor para el número! ¡Cinco, tres! ¡Cinco, cuatro! ¡Cinco, cuatro, cincuenta y uno! ¡Eh! ¡Cinco, cincuenta y uno! ¡Habrá la barbacoa, güey! ¡Tenemos hombres! ¡Eh! ¿No te quieres arrimar? ¡Habrá la barbacoa, güey! ¡Habrá la barbacoa, güey! Una playera Samad y un portacañas, playera de nuestro patrocinador Samad, portacañas, que patrocina Barbacoa La Ideal, para el número cincuenta y tres! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ese Barbacoa tiene pacto con el diablo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Regálenme, no, no! ¡Dos premios más buenos! ¡Ya tiene unos en la barbaca, en la... ...el último medio kilo de barbacoa, para el número trenta y tres! este cómico de calle excelente escrita es patrocinado por René Salazar él tiene su canal de youtube y nos manda este copo con dos turricanes para el número 30 por último premio es un carrete bike con una que patrocina nuestros amigos de ZAMAP el 8 para el número 12 número 12 fueron 42 participantes y 36 en Golón o en la Largona entonces vamos a dar inicio con el primer lugar sumó 64.75 pulgadas obtuvo 10 capturas de las cuales se le tomaron las 5 más largas es el número de folio 45 José Félix Castillo Gómez un aplauso el primer premio se lleva 2.300 en efectivo una botella de tequila de nuestro patrocinador ZAMAP nos mandó nos mandó 2 botellas de tequila se lleva de parte de Pescando Aventuras con Rafa y Fish Hunt un jersey con Buff y se lleva también una terapia de ajuste quiropráctico y una terapia de rehabilitación con valor de 1500 de Chávez Flores quiroprácticos que también participen como patrocinador un aplauso muchas gracias muy bien muy buena presta 13 Ramón Acevedo Solís se lleva previo en efectivo de 1250 otra botella de tequila ZAMAP otro jersey con Buff de nuestros patrocinadores Pescando Aventuras con Rafa y Fish Hunt y también se lleva una terapia de quiropráctico con valor de 1000 pesos Chávez Flores quiroprácticos un aplauso Raza tercer lugar Raza se lo lleva con un acumulado de 27.75 pulgadas Martín Olaf Gutiérrez se lleva efectivo 800 se lleva el jersey de Estando Aventuras Fish Hunt y otra terapia de quiropráctico de Salve Flores de 1000 pesos cuarto lugar con un acumulado de 24 pulgadas Juan Julián Martínez Rodríguez un aplauso se lleva se lleva 550 en efectivo se lleva un jersey de Bass Factor de nuestro patrocinador RPM y hasta ahí que se va no vino que se lleva tequila ya se acaba el tequila quinto lugar con un acumulado de 15 pulgadas Nubis Rey Córdoba Gámez se lleva 500 en efectivo y el jersey de Bass Factor de nuestro patrocinador RPM ya se fue ya se fue no vino no se 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 como jefe metiche no está no ha llegado repítelo repítelo el nombre del quinto lugar con 15 pulgadas Nubis Rey Córdoba Gámez Nubis Rey Córdoba Gámez anda quitando el trasmayo espérate anda quitando le separamos aquí su premio ahorita le mando un whatsapp vamos al sexto lugar Pedro Alberto Mireles la primera vez que me ganas culo ya lo presiente es un efectivo 12.25 pulgadas y el último y el último y el último y el último se lo lleva a él que la dane que la dane RPM Bass Factor ahí está para que lo chequen dice que la dona muchas gracias muy bien ahora vamos dóna la dona como siempre en los primeros lugares en el último lugar Ángel Cáchez Ángel Cáchez fue el que te regalé un aplauso 300 en efectivo muchas gracias ya es puro efectivo me faltan 100 bolas 8º lugar 11.75 pulgadas aquí el desempate de las pulgadas fue quien registró primero la captura el 8º lugar con 11.75 pulgadas Héctor Eduardo Barbosa Estrada también se lleva 300 9º lugar noveno lugar con 11.5 pulgadas Aldo Javier Ansaldo Rodríguez décimo lugar 10.75 pulgadas con 11.5 pulgadas con 11.5 pulgadas con 11.5 pulgadas Héctor Reynaldo Piñón Vega apelate otra vez voy a curar de este lado no saqué ni uno pero a lo mejor gano 11.5 pulgadas Iván Cáchez Agustín Calderón con 11.5 pulgadas y bueno hubo 36 participantes hubo 36 participantes para La Largona se juntaron 1800 pesos La Largona se la lleva Martín Olaf Gutiérrez Villarreal con 16.25 pulgadas La Lobina muchas felicidades estamos bien agradecidos con todos ustedes y les da las más sinceras gracias a todos que tengan un excelente la bocina la acabo de encontrar muchas gracias a ti nos vemos y ahí en la próxima nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!